amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita ya teníamos ganas de venir aquí como si no nos la pasáramos aquí todos los días verdad estos son que bonitas chanclitas espérenme déjenos la pierna para agarrarlas bien miren qué bellas por 13 dólares solamente en tamaño 6 son muy pero muy cómodas me encantan están bien pero bien bellas y si se sienten comodísimas en tamaño 7 por 30 dólares son así bien hermosos también son como color guinda tirándole a cafecito verdad bien diferentes algo todo plástico aquí en la parte de abajo en tamaño 7 y estos son de la marca sketch otra marca bien pero bien cómoda tenis de 37 dólares estos son nike's casi segura que van a ser de hombres nada más que les taparon ahí son así casi casi segura a ver algo con florecitas aquí abajo estos son en tamaño 4 seguro de niña y son libres y si son de niña en tamaño 4 14 dólares qué bonitos otros taconcitos 22 dólares en tamaño 10 de la marca impo miren aquí arribita están estos que nos salen a 45 dólares también hermosos estos son náutica de seguro de niño por 20 dólares en tamaño 5 oigan andamos para arriba para abajo para arriba para abajo náuticas estos sí son de hombre por 23 dólares en tamaño 9 y medio como que está un poco revuelto todo se escucha como un eco aquí mis amigas de tan vacía que está la tienda 28 dólares de la marca que eso es en cuanto entré y se siente y se mira lo vacío que está estos son creo que estimar en en 130 dólares se los llevaron de mujer en 8 y medio marca seca miren crocs que son chanclitas así en tamaño 6 15 dólares por estas aunque están súper vacío si tienen sus cositas bonitas verdad esta tienda nunca pero nunca decepciona 10 en verde y 20 dólares por ellos ya rebajados en 23 dólares miren estas bien metálicas en tamaño 9 y son de 50 dólares la marca es breaking stop que también esa marca no la había mirado por aquí chanclitas en plateado de la marca jessica simpson estas parece que dice 17 dólares se siente que están un poco cómodas en este color de 25 dólares son de la marca jessica simpson como la ven en anaranjado fosforescente que diferentes verdad aquí tienen unas botitas de la marca mk ya rebajadas a 30 dólares a ver vamos a ver si podemos mirar abajo de cuánto eran de 70 dólares y es un tamaño 11 está muy bien eso es un rebajo no mis amigas unos hueches de la marca seca estos eran a 25 dólares original eran de 33 dólares ya se corren los rumores que ya vienen las ventas de 49 centavos pero aún no han llegado en cualquiera de estas semanitas ya creemos que van a estar aquí o sea de la última semana de enero a la primera de febrero vamos a tratar de avisarles con tiempo si es que nos damos cuenta que día van a ser pero ya ven casi siempre no sabemos hasta el día que entramos a la tienda en lunes 17 dólares por estos en tamaño 5 así que voy a tratar de comprar todo lo que pueda para ustedes porque si me gusta que me vayan tela miren estos calvins en 33 dólares se lleven algo aunque sea de 49 centavos nos emocionamos juntas y está medio divertido así que voy a tratar de encontrar algo para ustedes pero ya saben que esos días vuela la mercancía y para cuando sale uno de trabajar ya no hay así que vamos a ver a ver qué encontramos ok 26 dólares por estos aquí tenemos unos chanclitos aquí tenemos unos chanclitas así en tamaño 8 estas salen a 17 dólares hay estas con perlitas no son perlitas son brillitos no si son perlitas que bonitas son de las de any comfort bien cómodas tamaño 8 por 16 dólares en esta tienda quedaron barridos en bolsas no hay casi nada como la ven increíble aquí tienen esta que está bonita así vamos a estar en estos días 23 dólares por esta como quien dice les andamos enseñando lo que encontramos otra de 23 dólares creo que el otro día miramos una así verdad miren esta hermosura que bella 33 dólares a ver esta de aquí de atrás también está bien hermosa miren ese detalle es de la marca aldo aldo tiene cadena hasta la parte de arriba está divina esta sale a 30 dólares ya les había dicho uno y aquí está otra aldo de 30 dólares también está mucho pero mucho más bonita esta me encantó por esto y las únicas otras dos y 43 dólares por esta de la marca yes y luego aquí atrás y tú está esta otra de 43 dólares también esto tiene cierre en la parte de arriba se acabó mis amigas increíble bueno tendremos que esperar unos días pero como les digo en unas tiendas queda más en unas tiendas quedó menos otra miren bien hermosa un poquito diferente esta es así sale a 43 dólares cierra con un botón y es así de la parte del frente de la marca bebé por 17 dólares esta tiene sus diamantitos ahí y aquí tienen esta otra que trae tarjetero blanca con negro de 22 dólares a ver esta otra negra con dorado 30 dólares por ella y esta es de la marca aldo también uy qué bonita las bolsas de aldo a ver abre así y traes hasta su bolsa para el polvo qué bella qué bonita verdad me encantó también miren creo que a nadie les regalaron sábanas este año porque porque está llenísimo aquí tiene una skin que 35 dólares por ellas 100% algodón muchas de las náuticas son así aquí tienen otra king yo pero esta es de la marca lacoste está a 28 dólares usualmente estas son como de 40 casi casi segura nada más que ya ven que no nos muestra que era el precio de ellas anterior otras aquí sí ahí está una precio completo de 40 dólares que eso está muy buen precio una náutica king cow también en 24 dólares de Vince Camero en tamaño king 35 también 100% algodón está súper nada más que el color no me convence 19 dólares 19 dólares 6 piezas en tamaño queen aquí tienen un cubre colchón 18 dólares en tamaño queen hay tanta y está llenísimo en tamaño full 17 dólares y otra queen en este color rosadito bien bonito en este color rosadito bien bonito por 20 dólares a ver esto es para un cuartito de una niñita en 15 dólares miren qué bonito y todavía tienen las navideñas que yo creo que no están rebajadas aún todavía están a 35 en tamaño queen 19 dólares de Daisy Fuentes nada más que les voy a ser sincera mis amigas yo he comprado esta marca y se salen del colchón como que la parte que abraza el colchón no entra muy bien es lo único que no me han gustado de estas pero de enma se me hacen muy bonitas los colores también la suavidad todo todo esta es de 20 dólares estimaren miren aquí estamos en la sección de toallitas para la cocina ya saben que aproximadamente son como de 6 dolaritos para abajo esto es de 5 y trae 2 5 también otros 5 igual D-Mine esa me gusta que bonitas todas una con Lady Bugs miren que hermosas y esta que está sencilla pero bonita para secar sus trastes 4 dólares todos los bellos espejos que tienen este es de 25 aquel que está largo hacia arriba también 25 dólares este grandotote es de 33 el redondo de 30 y aquí tenemos estos largos de 20 dólares están súper baratos aquí tienen este de 40 que también está un poquito diferente y bonito 17 dólares por este miren esta en forma de corazón 15 dólares por él que bonito las flores en blanco estas también están hermosas 50 dólares por ellas ay mis amigas yo me quiero llevar todo es imposible andar aquí sin querer comprar cosas este pasillo siempre trato de no entrar a él porque siempre es un desastre como el de las toallas está llenísimo vamos a buscar a ver que tienen en ropita tienen este saquito aquí de la marca Jessica Simpson 25 dólares por él yo lo miro como que es navy y sí parece que dice que es dark blue blusita de Emily Daniels 11.99 esta ya la miramos el otro día otro de Jessica Simpson Nine West en 20 dólares esta es la manguita larga otra de Emily Daniels en 13 dólares un suetercito largo de la marca bebé en 17 dólares este es para curiosito el gorrito me gusta como para andar en casita 13 dólares o sea creo que ya la miramos 20 por esta y la marca es Sisi en 8 dólares una blusita de encaje sale en 9 esta tienda también como que está un poquito baja en blusas esta es de 13 dólares bastante bajos en blusitas una Tommy de 15 dólares en color rosadito 13 por esta y aquí tienen otra de 15 miren ya tienen de todo aquí en ropita miren este de 6 dólares para abajo de los ojos creo que para los labios ¿verdad? es como una mascarilla está bien está muy pero muy bien para el sistema inmune esta nos sale a 4.50 melatonin es para poder dormir a gusto 7 dólares por esta vitamina E que casi siempre podemos encontrar aquí esta sale a 7 dólares a ver de este lado están las toallitas para quitar el maquillaje esta tiene retinol y colágeno 2 por 4 dólares creo que la separaron ¿no? porque esta trae 4 o sea eran de a 2 esta es de 6 dólares y aquí tienen estas otras que son de 6 dólares también a ver este de photogenics 13 dólares por esta esta parece que tiene de vitamina C y retinol 5 dólares 6 dólares este es para hidratar sale a 6 dólares reafirmante y colágeno dúo este es de 15 ay no son 15 son 14 y miren aquí están otras 2 en 10 dólares vitamina C y ácido en 6 dólares uno más y nos vamos ok esta sale a 10 bueno mis amiguitas y amiguitos aquí los voy a dejar que el eterno me los bendiga tenganme paciencia en unos días se llena de mercancía ahorita les andamos enseñando lo que podemos y lo que hay porque la verdad hay muy poquito los quiero mucho que el eterno me los bendiga hasta la próxima adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.